¿Qué es la Universidad de Magdalena? 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 Para el posgrado, en este periodo, el 100%, casi 2.000 millones de pesos de descuento, los ha asumido totalmente la universidad sin ningún otro tipo de aporte. ¿Qué es la Universidad de Magdalena? 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 En el día de ayer, en la noche, nuestros jóvenes estuvieron haciendo también una manifestación pacífica a las afueras de la Quinta de San Pedro Donde se celebraba una fiesta, si hay recursos para fiestas, pues tiene que haber recursos para la educación Y la respuesta que recibieron fue llegar la policía a amenazar con llevárselos en un camión o con quitarlos a la fuerza Cuando en realidad no estaban afectando, sino luchando por el derecho y por reivindicar sus derechos a una educación La matrícula cero, de la cual muchos sufran, ha sido un logro del movimiento estudiantil Que en las calles logró que el gobierno asumiera ese compromiso total para el segundo semestre de este año y para el próximo año No ha sido el logro de otros, quienes al contrario dejaron en la universidad un modelo de matrícula de universidad casi privada Un modelo de matrícula que hoy le cierra la posibilidad a mucha gente de estudiar Nosotros tenemos una alta proporción, el 70% de nuestros jóvenes son de colegios públicos Vienen de instituciones y de entornos familiares con muchas falencias económicas, sociales, de infraestructura, de conectividad Este año, estos 18 meses no han sido fáciles para nuestros jóvenes y sus familias Muchos perdieron su trabajo porque estudiaban y trabajaban al tiempo Y hoy, negarles el derecho a esa matrícula cero, simplemente por un egoísmo político, porque no hay otra forma de entenderla Yo quiero hacer un llamado a todas estas personas que por redes han insultado al vicerector, insultan a la universidad La motivación de nuestros jóvenes no es política en lo absoluto La negativa a aportar eso que llaman que es plata de bolsillo y dar la matrícula cero total Para ser coherente con el discurso de defensa social, eso sí es egoísmo y cálculo político Nosotros como universidad hemos estado siempre abiertos a cooperar, a trabajar con el territorio Con los municipios, con todas las entidades, con el gobierno nacional, en el marco del diálogo y el respeto Así que yo también los invito a que no pierdan el tiempo insultándome en redes Porque en general ni me las manejan ni poco las uso Yo procuro informar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores En la medida de lo posible de manera directa Para compartir mis reflexiones, para compartir mis posiciones Las cuales entiendo que no compartan Pero muchos de ustedes tendrán hijos que hoy se están siendo afectados precisamente por esa condición Es tan evidente el sesgo político en esa decisión Que el año pasado cuando era la consulta, sí se aportaron recursos para posgrados Para este año no, es que acaso los jóvenes que tenían ese alivio de posgrados gracias a la universidad Y que lograron un alivio adicional con los aportes del FONGE ya hoy no lo tienen Creo que aumentar la cobertura en educación superior es un desafío para todos Pero primero hay que garantizar la permanencia de quienes ya están Me parece muy bien que se creen otras instituciones y se creen otras universidades Y está muy bien porque se generan más oportunidades Pero hay que garantizar que quienes hoy tienen acceso a la educación superior no la pierdan En otros departamentos no solo se ha apoyado con la matrícula cero Sino que se han entregado computadores, tablets, paquetes de datos a los jóvenes En nuestro departamento no ha sucedido eso Y paradójicamente mientras se animaba a marchar contra el gobierno nacional Cosa que hicimos nosotros también y participamos de manera activa Cuando nuestros jóvenes marchan exigiendo sus derechos a los entes territoriales Entonces la respuesta es la represión Creo que ese no es el camino Hoy insisto, reitero mi reconocimiento al comité de matrícula cero Le manifestamos nuestro respaldo No hemos ni concertado ni definido ningún tipo de acción Ha sido de manera libre y espontánea Estos jóvenes quienes están luchando por los derechos de esas 6.700 familias De las cuales 5.000 son de Santa Marta y el Magdalena Que hoy ven con preocupación que tienen una deuda que no saben cómo pagar Que muchos no han recuperado su trabajo, no han recuperado su empleo Así que yo simplemente hago un llamado respetuoso nuevamente Al gobierno departamental, al distrito A que depongan cualquier tipo de resentimiento personal o político que tengan contra mí Esta universidad es mucho más importante Aquí hay miles de jóvenes que necesitan de su apoyo Y esos recursos son recursos públicos Por favor, pasen del dicho al hecho Sean coherentes con las consignas y las banderas de cambio y de defensa de lo social Respeten el derecho también de los jóvenes a manifestarse cuando no comparten sus decisiones Tal y como lo hemos hecho nosotros aquí en la universidad De nuestra parte hemos actuado de forma diligente, oportuna Abriendo todos los caminos, avanzando de la forma más rápida posible Sacrificando cerca de 20.000 millones de pesos Que la universidad necesita para avanzar en sus metas de inversión En la modernización del área deportiva Sin embargo, a pesar de eso Hemos logrado seguir inaugurando espacios, abriendo laboratorios Y preparándonos para esa alternancia o para ese retorno seguro Hemos seguido garantizando el derecho a la educación Para la parte de prácticas formativas de los estudiantes de ciencias de la salud Iniciaremos pronto también las prácticas en los laboratorios de gastronomía Pero también en física, en ingeniería, en la granja, en la planta piloto Hemos seguido avanzando en los procesos de renovación de las acreditaciones Pero también de acreditación de nuevos programas Hemos seguido avanzando en la apertura de nuevos posgrados Hoy precisamente lanzamos la maestría en gestión del territorio marino-postero La semana anterior lo hacíamos también con la maestría en argumentación jurídica La primera en Colombia Pero también lo hacíamos con la maestría en turismo sostenible Hemos avanzado de manera significativa Reacreditamos la universidad no solo por cuatro Sino que aumentamos su tiempo a seis años Y el próximo año llegaremos a 60 años Con la deuda de llevar esta universidad a tener una transferencia per cápita Que corresponda con lo que merece esta institución Aportar solo 270 mil pesos para la matrícula cero por estudiante No solo es insuficiente Sino también es desconocer precisamente el esfuerzo que ha hecho la misma universidad Al inicio de la pandemia se nos pretendió constreñir Recortándonos el presupuesto para la investigación Recortándonos todo, procurando y tratando de que la universidad asumiese El total de la matrícula Cosa que es insostenible porque, insisto No fui yo quien estableció un modelo de matrícula profundamente excluyente Que hoy es insostenible Si hoy yo fuese el gobernante de este territorio Y hubiese tenido participación en eso, al contrario Aumentaría no solo los recursos para matrícula cero Sino que incluiría un aumento significativo de las transferencias del departamento Para las próximas vigencias Para hacer sostenible la institución Y para ratificar ese compromiso con la educación Porque cuando gobernamos Los compromisos se materializan con recursos No solamente con discurso Así que jóvenes, estudiantes, padres de familia Que están preocupados por esta situación Vamos a hacer hasta lo imposible Para lograr esos recursos Si no, vamos a financiarles eso el plazo que sea Pero no podemos permitir que ninguno de sus hijos o hijas Abandone la universidad Precisamente por no tener recursos Necesitamos que salgan de la universidad Pero con su diploma Con la frente en alto Y con el orgullo de ser egresados de esta Nuestra universidad La Universidad del Magdalena Muchas gracias Y espero seguir atento Al diálogo A las gestiones A seguir emprendiendo acciones Para que ojalá prontamente Podamos retornar con seguridad Al campus Y podamos reencontrarnos Para seguir celebrando la vida Y para seguir construyendo entre todos La Universidad del Magdalena El orgullo del Magdalena Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora